El sabor de Colombia Vamos a bailar sabroso Ritmo Ya se forja la rueda Súbala, 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 lote Vámonos, te pido Vamos a bailar Vámonos Y se lo dice en el cinema Para el Cielis Para el Cielis Para el Cielo Para el Cielo Para el Cielo Víjate corazón Escucha rito Hay vincas corpos Vamos a bailar sabroso Una vez me quedé ¿En dónde? Hay dormido en la playa Una vez me quedé ¿En dónde? Hay dormido en la playa Una vez me quedé ¿En dónde? Hay dormido en la playa H danko el sabor Hable los sabores H острos Vamos a bailar sabrosos Rrr, 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 rico Vamos a bailar sabroso Hable los sabores Hable los sabores Hable fraudes Hacen presiones Hable las huesas Hable huellas Hable, casas Hable, go, go, go Dice para el caber y la familia Pite Martínez Dice para el matón Coña, la señora anciana, la señora migrín Hace rato nos sacó en la esquina, muchas gracias para todo y a su familia Vamos a ver los sabrosos, Dice para el caixón ¿Cómo dice su tatuaje en el tex? Una vez me quedé, hay dormido en la playa Una vez me quedé, hay dormido en la playa Una vez me quedé, hay dormido en la playa Escucha Ahora los sabores Dice para el aniversario de Alberto y de Yastis Dice para el mar, para el mar, para el mar Ejos de corazón Aquí iniciados Dice para el luso para el señor Pedro Para que te salva Dice para el mar, para el mar, para el mar Ejos de corazón Dice para el mar, para el mar, para el mar, para el mar Perfecto Una vez me quedé No hay dormido en la playa Una vez me quedé No hay dormido en la playa 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 Hacemos garras, varios de los delagres, hicimos garras, oye la cordillón. Hala los sabores, oye los cueros. Hala los sabores, esa es la música de la esencia original. Hala los sabores, esa es la música de la esencia original. Somos momentos con amor El famoso truco tróne elevado, quiera tuACE mía. Hala los sabemos sabrosos para empezar a bailar. Este clásico nos dijo ya la música de Colombia. Hay dedicado con mucho cariño para el famoso Chibi, para ris la gente, de sonidos, a banacue. Hay un romance especial para gente que va llegando y le vamos a mandar un aerosave a la gente en Internet, muchas gracias. y semanas de agosto dieciséis hoy nos agamaña Carolina Ague hoy le vamos a mandar el famoso Rolas, Ecos de Corazón presente en este programa